Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Bueno, importante visitas el día de hoy, ¿de qué se trata? Sí, hoy venimos a verle al gobernador con una delegación de usadores internacionales y otro grupo que ya está arriba. Ellos estuvieron participando en los comicios que se llevaron a cabo el día domingo en la Argentina. Son dos delegaciones, una de Guatemala, otra de República Dominicana. Ayer nos estaban transmitiendo su experiencia y queremos también ver la forma que jóvenes en Carnaceno se sumen a este tipo de iniciativas y viajen a otros países también como observadores porque es una experiencia bastante rica y también ellos contribuyen en la transparencia de los comicios. ¿Qué es lo que se observa en esto? Bueno, yo me gustaría que ellos expliquen eso. Lo que observaron en estas elecciones en las que estuvieron y ya tiene mucha experiencia porque estuvieron, por ejemplo, en otras elecciones como una que fue muy complicada, la de Ecuador, donde se le mató a dos candidatos presidenciales. Y él, por ejemplo, tiene, ¿cuántos? 15 elecciones. Sí. Y un joven, ¿verdad?, que tiene tanta experiencia, que es la doctora, todos ellos. Así que me gustaría que ellos expliquen. ¿Su nombre? Muy buenos días, Manuel Álvarez de República Dominicana, miembro de la delegación latinoamericana. En estos momentos estamos haciendo una visita acá de cortesía. Agradecemos la presencia del doctor Morel, quien nos ha recibido. Nosotros estamos acá, vinimos a la posada en condición de observador electoral de la misión. Tenemos una vasta experiencia e invitamos a la población de acá, juvenil, a que se pueda integrar a nuestro proceso de observación electoral internacional. Ahora mismo estamos encargados, responsablemente, de lo que es la MOE. Y eso, nosotros lo que queremos es la integración, esos tanto social, pueden participar de distintos géneros y también edades, y se pueden integrar con nosotros. ¿Qué hace un observador electoral? Bueno, es una función de veduría, donde nosotros garantizamos que todo este proceso sea diáfono, transparente, y que se puedan garantizar unas elecciones limpias. ¿Dónde presentan un informe? Nosotros presentamos un informe a los responsables en materia electoral. La organización que representa la observación, la misión, presenta un informe y da sus indicaciones, y lo que pudieron observar dentro del proceso electoral. ¿Cómo vio la elección a la camión argentina? Un proceso diáfono, tranquilo, transparente e innovador. Alguna diferencia con otros países de la región, de manera que nos sentimos contentos de que jóvenes puedan participar de distintos lugares y el mundo. ¿Cómo fue que pasaron la encarnación? ¿Qué investigantes están haciendo acá? ¿Cómo es que pasaron la encarnación y qué están haciendo acá? Ahora mismo estamos haciendo una visita de cortesía, junto a la delegación latinoamericana, junto a jóvenes que nos acompañan, y agradecemos al concejal de acá, Morel, quien nos ha distinguido con su presencia. En este momento vamos a ir a hacer una visita de cortesía a la gobernación, de manera que nos sentimos contentos de poder estar acá. Gracias.